Quisiera ser pajarito para volar a mi tierra La misma que quiero tanto, que quiero tanto linda mi tierra chanera Quisiera volar hoy mismo para esas pampas tan bellas Saber si ya me olvidaron, ya me olvidaron o todavía me recuerdan Aunque no creo que la sabana me olvide, que en cada palmo de llano están todos mis recuerdos En el estero, en el botalón de ordeño, mi nombre quedó grabado en la puerta de un tranquero Mi nombre sigue la huella por los senderos lejanos donde avisa el cachalero Mi nombre está en una soca, en la mecha, en chihuacada de los atajos herreros Y en la broca caramera donde colgaba mi apero Mi nombre corre al galope en el suave pasitrote de aquel castaño sobero En los corrales del ato, en la curiara del paso cuando yo fui canoero También en el corazón del humilde conuquero Pasaje criollito y sentimental Que viajará con la brisa y se anidará en el corazón de todo aquel hijo tuyo Que se encuentre lejos de ti, llanura mía Como no puedo volar Voy a pedirle a un jilguero Que le dé una vueltecita, una vueltica a mis viejos correderos Que vaya hasta la laguna Y también a los garceros Y les diga que estoy vivo Que aún estoy vivo, pero me encuentro muy lejos Que he caminado conociendo varias tierras Pero no he visto ninguna que sea como estos terrenos Buena pa' todo, abundancia agricultura Sus sabanas y calcetas son sus propios cebaderos Querida tierra encantada Cuando la luna está clara y que hay bastantes luceros Me parece ir cabalgando por los caminos Silbando en las épocas de enero Escuchando al caravane cantar allá en el estero Querida tierra encantada Querida tierra encantada Cuide mucho a sus bandadas de garzas y carreteros Mándeme una campechana Un huevo de trancas labradas Y el cacho de bebedero Para estar siempre contigo Y vivir de los recuerdos Kéhler Música Música Gracias por ver el video.